Dios los bendiga hermanos, buenos días ¿Cómo amanecieron hoy? Acostados y en ayunas, ¿verdad hermanos? No se cree hermanos, con muchas ganas de venir a la iglesia con muchas ganas de venir a lavar y bendecir el santo nombre, nombre sobre todo, nombre de Cristo Jesús Amén Vamos a comenzar hermanos este servicio pero antes vamos a darle la bienvenida y darle la honra a quien merece la honra y quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia, amén Incline su rostro, cierre sus ojos un momento Si está sentado, párese, si está parado, siéntese no hermanos Padre Santo, venimos delante de su presencia en esta mañana venimos con corazones dispuestos Señor aunque algunos vengamos con corazones atribulados o cansados o nuestro ánimo no esté muy bien Señor pero aquí estamos Señor, delante de tu presencia venimos clamando por la fuerza y la unción de tu Espíritu Santo yo en esta mañana Señor me humillo delante de ti pongo todos mis cinco sentidos, mi corazón, mi vida mi lengua Señor, mis labios para que te alaben y para que hablen tu palabra Señor para que seas tú el que fluya a través de mí y no sean los pensamientos de César sino que sean tus palabras Señor, que sean tus pensamientos que sea la unción de tu Espíritu Santo para que toque la vida de mis hermanos y la mía propia en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice Amén bien, tome asiento hermanos, tome asiento por favor y quiero darle la bienvenida en esta mañana hermanos esta a todos hermanos que no me quiere abandonar ya tengo más de un mes y bueno es persistente verdad, así fuera para trabajar hermanos bueno hermanos quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes y quiero preguntarles si tienen sus notas hermanos a ver, levante su hojita si la tiene lista si está preparado Amén, Amén así como cuando antes le saludaba al Papa ahora saludle al Espíritu Santo Amén este quiero darle la bienvenida a los que nos escuchan también en sus casas en línea, ahí atrás de su computadora atrás de su teléfono verdad, donde nos está escuchando y si no se ha conectado, bueno pues se conecten, Amén en el nombre del Señor hermanos vamos a continuar con la serie aplicaciones de la vida la semana pasada el pastor yo ya nos dio una introducción nos dio la primer clase este y este domingo pues me tocó el privilegio de ayudarle porque el pastor está en un entrenamiento no crea que se fue de vacaciones este anda en un entrenamiento se fue desde muy temprano y va a salir hasta las 7, 8 de la noche entonces, pobre le va a sudar el coco entonces porque sale uno bien cansado y más en domingos cuando ya viene el cansancio acumulado de toda la semana pero Cristo nos da la fuerza Cristo nos fortalece y todo este esfuerzo que hace nuestro pastor por prepararse para prepararnos para enseñarnos para traernos mejores cosas hermanos es un privilegio verdad que tenemos un pastor responsable que siempre está preocupado por la obra que está preocupado por nosotros aunque no lo veamos físicamente ahí pero ahí está para eso somos los líderes para eso somos las personas que lo apoyamos a él también para cuando haya distintas necesidades hermanos pues para eso estamos y si a veces no hemos estado ahí le pedimos yo a nombre de él le pedimos una disculpa verdad pero el Espíritu Santo él si no lo abandona él si no lo deja él puede clamar a cualquier hora y a cualquier momento y quiero que leamos hermanos ahí en su boletín en la página de enfrente dice dice algo muy muy importante para dar introducción a este tema dice aplicaciones de la vida y dice la aplicación del ánimo el app del ánimo ya lo tiene ya lo ubicó amén dice vamos a leerlo mire dice hay aplicaciones para teléfonos inteligentes disponibles para descargar para cualquier cosa que necesite aplicaciones para el correo electrónico cuentas bancarias redes sociales música juegos dieta y hasta régimen de ejercicio ándale para si quiera adelgazar sólo para nombrar sólo por nombrar unos pocos también está la aplicación de la biblia o palabras bíblicas que a veces no entendamos nomás píquile ahí y luego lo hago hermano ahí viene sin embargo una aplicación no lo puede obligar a que responda a un correo electrónico usted puede porque esa es una herramienta usted lo puede tener en su teléfono lo puede tener en su computadora pero si no lo abre o no lo utiliza ahí puede durar los siglos por los siglos y el pueblo de Dios dijo amén dice manejar sus gastos controlar su dieta o no te obligan a ir al gimnasio tampoco hay un montón de aplicaciones que podemos agarrar tips para tener una buena dieta para dietas saludables para no llenarnos de tantos de toxinas ¿por qué me ven tan feo hermano? y luego mire viene una pregunta muy importante ¿sabías que la biblia también nos ha dado muchas aplicaciones de intensificar y mejorar nuestras vidas? si sabía usted eso ¿verdad? y si no lo sabía pues para eso estamos aquí en este domingo para aprender dice en esta serie vamos a explorar algunas de ellas y la que vamos a hablar en esta mañana pues es la aplicación del ánimo yo me fijo hermanos a mí me gusta venirme temprano y a veces me pongo en la puerta grande allá atrás y no veo a nadie todavía pues a veces llego a las 7 y media o 7 y 15 de la mañana y pues no nomás algún pajarito por ahí que pasa volando y y volteo a la iglesia y volteo para el parking y volteo para todos lados y no veo ni una alma hermanos y digo señor que triste es una iglesia cuando no hay ánimo ¿verdad? y me esto vino a mi mente hace ratito porque la hermana Marta cuando comenzó la la alabanza muy bonito los primeros cantos los dos primeros cantos bueno todos pero muy bonitos y yo veo la hermana viene también temprano y está lista y está así como un caballo cuando lo van a soltar para las carreras así casi que casi quemando llanta y resulta que hay muy poquitas personas y digo señor ilumínalos o elimina no, 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 no nada de eso no digo señor al contrario hermano trae ánimo a tu pueblo que se levante temprano que aviente cobija mujer o al revés marido y cobija y levántese y véngase los que lo tienen y los que no pues al que no la cobija aviéntela por un lado y tenga ánimo de venir a la casa del señor es hermoso venir a la casa del señor hermano cuánta gente hermano Isaías tenía una lista larga de los enfermos hay hermanos que quisieran estar aquí pero no pueden hermanos hay hermanos que quisieran estar pero están en la cárcel o simple y sencillamente no tienen la libertad de venir a un culto religioso un culto donde podemos alabar y bendecir el nombre del señor y nosotros porque el domingo cuál es el primer día de la semana hermanos no se oyó grítelo con fuerza el domingo con ganas el domingo es el primer día ese si sabía usted que tenemos que dar diezmos verdad que sí pero de nuestro tiempo también hermanos al señor le pertenecen los diezmos le pertenecen las primicias de nuestro tiempo pero a veces el domingo es el más pachorrudo hermano así con la almohada pintada aquí la baba acá colgando hermano me dijeron nos vas a regañar hermano ahorita que entró alguien ahí por ahí me dijo no le voy a decir nombres porque pero no es regaño hermano cuando el pastor me dijo se trata de la aplicación del ánimo hasta salte hermano porque yo soy una de las personas que aunque usted me mire así gordito cachetón todo malformado como sea pero siempre tengo ánimo para las cosas hermano y yo bendito Dios yo le alabo al señor y es mi oración todos los días señor dame fuerza dame energía dame ánimo para si tengo que trabajar para probar para mi familia lo tengo que hacer si tengo que visitar a alguien lo tengo que hacer si tengo que venir a tu casa lo tengo que hacer pero con amor con energía con ganas hermano hermanos por favor espero que os despierte usted en esta mañana y si ya viene despierto me imagino que va a entender mi 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 entusiasmo mire las aplicaciones de la vida y esta aplicación de ánimo es súper importante hermanos porque esta aplicación no solamente es que se meta usted al youtube al facebook que bueno espero que no le guste mucho pero hay unos hermanos que les encanta les encanta les encanta el chisme hermano verdad y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas a ver de amigos que no había tenido años que no había pero a veces también es peligroso porque usted pone ahí todo en el facebook y se enteran de toda su vida de pe a pa y usted lo está anunciando no nomás a un país a todo a todo el planeta verdad entonces tiene hay que tener precaución con esta aplicación del facebook pero hablando de la aplicación del ánimo hermanos es muy importante porque a veces estamos desanimados o estamos tristes hermanos tenemos dolor a veces hay dolor y cuando venimos y abrimos la aplicación de la palabra de Dios hermanos y la palabra se hace vida viene y entra y penetra en sus cinco sentidos espero que sean los cinco porque hay unos que nada más en un solo en el de la vista y hasta ahí llegó no que caiga es como decía mi pastor Ramiro que en paz descanse cuando avienta usted una moneda las máquinas tragamonedas no importa lo que vaya a comprar o lo que sea a veces las avienta y se atora verdad que si si le ha pasado y usted que es lo que tiene que hacer son unas hasta patadas les dan y dicen unas cuantas grandotas verdad la maquinita porque no le dio la soda o no le dio lo que usted quería verdad que si esta máquina y le da unas buenas sacudidas pues así esta palabra hermano que caiga la monedita dentro de nosotros y que suene y que le haga y empiece usted empieza a quemar llanta hermano verdad esta es la gasolina super turbo hermanos no la más corrientita no esta es de la buena y cuando usted le hace falta porque a veces hay necesidad porque a veces hay incertidumbre en su vida y la palabra de Dios nos da fe nos da certeza nos da una verdad hermanos si está usted en pecado le dice apártate del pecado deja esa vida vuélvete a mí y dame hijo mío tu corazón y vean tus ojos por mis caminos dice el Señor esta aplicación es excelente para toda nuestra vida hermanos si está en medio de una prueba hermanos que más que más fortaleza que sale de la palabra de Dios y que más fortaleza cuando oramos los unos por los otros cuando no solamente les estamos una llamada sino estamos al pendiente de ellos estamos como ahorita a mí me gusta mucho ver como los hermanos ándale que el hermano fulano está enfermo que este y el otro y luego luego cae esa esa monedita verdad para sacar la aplicación de la oración de la palabra y aplicarla a la vida de nuestros hermanos no solamente a nosotros propios amén mire también cuando hay falta de fe porque a veces por falta de fe nos nos desviamos o nos nos perdemos este mundo es tan fuerte fuerte el reino de satanás que reina este mundo hermano aquí viene aquí dice la palabra es fuerte verdad y nos desvía nos mete hermano en contaminación vemos imágenes seductoras imágenes no pornográficas exactamente pero imágenes de mucha pasión en cualquier comercial en cualquier cosa y ya nuestra mente ya se distorsionó estamos pero bien afectados hermanos con tanta contaminación en todos los aspectos hermano doctrinas un montón de doctrinas chuecas que des 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 perdón ya parece que estoy diciendo testes des des la palabra de Dios hermano y no hay como venir a la a la a la correcta interpretación de las escrituras mire cuando hay desaliento cuando hay desconsuelo que usted no lo consuela a nadie ahí está el espíritu santo él es nuestro consolador jesús jesús cuando déjeme decirle rapidito cuando nuestro señor jesucristo fue a la cruz resucitó y los apóstoles pues estaban bien tristes verdad pero se apareció delante de ellos se les dio mucho ánimo y dice la escritura que estuvo bastante tiempo todavía con ellos ministrándole y si no me cree pues lea el libro de los hechos saque esa aplicación y el señor les dice pues yo me tengo que ir otra vez tengo que ir al cielo y los apóstoles después de haberlo visto resucitado después de haberlo visto con un cuerpo glorificado empezaron a colgar el pico otra vez hermano empezaron y les dice hey no se pongan tristes alegrense es necesario que yo me vaya para que venga el consolador es necesario a veces si fuera necesario tener aquí la presencia de nuestro señor jesucristo la tenemos a través de su espíritu santo aquí está con nosotros la fe de de nada de nada nos serviría porque ya estaríamos viendo a jesús amén estaríamos ahí pegaditos va a haber un tiempo hermanos cuando vayamos al cielo que vamos a estar con él 100% ahí no habrá tristeza ni va a haber necesidad ni va a haber dolor ni va a haber que me duele por aquí que me duele por acá nada de eso hermano entonces cuando cuando hay falta de fe viene el consolador hermanos el espíritu santo lo consuele y usted puede bajar esa aplicación una vez más de aquí de la palabra del señor amén mire cuando hay peligro cuando usted en una angustia clame la sangre de cristo la sangre de cristo tiene poder para protegerlo para bendecirlo para limpiarlo de todo pecado cuando usted en angustia hermano cuando hay angustia hermano que triste que no puede ni dormir pero más sin embargo usted se va a los salmos y empieza a leer lo que lo que el rey david escribió cuando él estuvo en angustia y es un remanso para nosotros nomás tomase un vasito de leche caliente y agarre su biblia le aseguro que en cinco minutos ya está ya se le acabaron las pilas bueno a mí así me pasa no sé que a lo mejor usted no puede ni tomar eso ¿verdad? mire la palabra de dios es vida hermanos la palabra la biblia es útil perdón la biblia es inútil si no se aplica a su vida y ahí lo tienen sus primeras notas hermanos yo me emociono tanto hermanos que a veces se me olvidan las notas ¿si los tiene ahí hermanos? a ver vamos a leerlo juntos dice y el punto número uno dice la biblia es inútil si no se aplica a su vida y este librote pesadote hermanos a veces hasta está bueno a veces para darle un ladrillazo a alguien no, no se crea hermano Dios favorezca pero si lo abrimos y empezamos a amén hermano si lo abrimos y empezamos a alimentarnos de su palabra a leer los evangelios a conocer la vida que Cristo vino vino a darnos vida en abundancia hermano usted empieza a cobrar empieza a cobrar otro sentido su vida esa aplicación empieza a formar un estilo de vida en nosotros amén hermanos y vamos a leer lo que dice Santiago 1 22 al 25 esto ya lo había leído el pastor en el en el servicio anterior pero es importante recalcarlo porque si no lo aplicamos no avanzamos dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos pues si pues si escuchan la palabra pero no la obedeces sería como ver tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas como eres pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace que esclavo libre que te hace libre la palabra del Señor nos hace libres si usted está batallando con algún vicio con alguna cosa que no que no conviene si usted permite le entra al cigarrito o otras cositas cosas que no debe contaminar su cuerpo que es lo que dice la palabra del Señor no contamines tu cuerpo por el cuerpo tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo amén el comer también mucha carne es malo hermano tenemos que administrar nuestro cuerpo tenemos que tener un balance en nuestra vida es sabroso hermano es como el pecado sabroso pero es malo ¿verdad? ¿a poco le va a gustar a usted algo se va a comer algo que no le guste pues claro que no hermano dice pero si miras pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste o sea que no tenga cerebro de teflón si sabe si conoce las cazuelas de teflón ¿verdad hermano? esas que le echa un huevito y no se pegan y no batalla y las hermanas dice entonces Dios te bendecirá ¿por qué? por tu obediencia por la práctica por poner en práctica lo que el Señor nos dice si el Señor dice ama a tu prójimo como a ti mismo pues no lo vas a robar no lo vas a fraudear no vas a hablar mal de él y podemos poner una listonona como de aquí hasta allá atrás hermano si lo amas como a ti mismo si no te amas a ti mismo pues como pero la palabra del Señor de esta aplicación nos dice que Dios es amor y el que conoce a Dios ama porque Dios es amor amén hermano nadie podemos dar lo que no tenemos te adoramos Señor te adoramos Señor Jesús mire ahí dice el siguiente punto dice la aplicación es todo le voy a a lo mejor usted ya conoce este dicho porque si es un dicho pero a mí me pasó a mí me gusta mucho hablar de dichos porque decía nuestro pastor Ramiro que en paz descanse es la sabiduría la sabiduría del pueblo no es palabra de Dios pero es sabiduría del pueblo y por algo ha quedado entre nosotros ¿verdad hermano Juanito? amén mire cuando yo era un niño tenía un perro y pues todos los ¿quién no tiene un perro en su casa? bueno si no le gusta pues yo si he tenido animales en mi casa ahorita ya no porque ok y este perro que teníamos era una mezcla de husky o husky con otro y era un perro grandote hermoso así hermano y era bravo como el solo no podía ver otro perro ahí cerquita alrededor porque ya se lo comía pobre animal era celoso de su casa hacía su trabajo hermano pero nomás se dormía y para que se levantara ese perro valga me dio así tenía unas cualidades era hermoso grande fuerte tenía unas manotas así se llamaba el oso las manotas que tenía pero este perro a veces no mordía por no pararse hermano no se tibiaba en otras palabras no tenía ánimo estaba ahí echadote y ándale mira ya a veces animales se metían ahí a la propiedad de mi papá y andaban haciendo daño y pues parecen los animales para echarlos para afuera nada si no había otro perro o por ahí una perrita que le llenara el ojo pues no se levantaba el amigo imagínese y era buen animal pero y cuantas veces nos pasa a nosotros hermano podemos tener muchos talentos y yo le aseguro que si me agarro persona por persona y me pongo a hacerle un examen le voy a encontrar muchos talentos hermano le voy a encontrar más talentos que defectos porque cuando venimos al Señor Él transforma nuestra mente transforma nuestra manera de ser pero a veces no mordemos por no pararnos hermanos a veces no queremos trabajarle al Señor y tenemos talentos muchísimos hermanos algunos los traemos de nacimiento porque el Señor así nos dio a cada persona diferentes cualidades y hay otros talentos bueno no son talentos son dones que son del Espíritu Santo que el Espíritu Santo los da para que crezca su iglesia pero también nos lo reservamos para nosotros mismos si el Señor te ha dado don de profecía y nunca la ejerces porque dices no van a decir que estoy loco que fumé de la que está ahorita ya autorizada ¿verdad? o si el Señor te ha dado don de lenguas yo les he dicho aquí hermanos cuando venimos a alabar al Señor oren lenguas el don de lenguas es para para intercesión para alabanza y aún para liberación para adoración también tiene muchas esta aplicación del don de lenguas tiene muchas cosas a veces si lo hará en su casa espero que lo haga en su casa a veces cuando está lavando el traste alabe al Señor el don de lenguas no importa lo que esté haciendo pero involucre invite al Señor a lavar los trastes no le hace a través del don de lenguas no tiene que ser acá como los judíos maestros de la ley nomás donde el público los vea no, en todo momento ¿verdad? si este don este talento este herramienta que le ha dado el Señor no la utiliza se va a enmojecer ahí se va a quedar hermano Otto usted que corta árboles usted que corta el pasto ¿qué pasa con una herramienta cuando la tiene ahí arrumbada y cae el viento la lluvia ¿qué le pasa? se enmojece no sirve se pega el motor así nos pasa a nosotros el motorcito ese que tenemos por dentro si este corazón no lo motivamos no lo trabajamos para el Señor se va a enmojecer está escrito hay estudios hermanos médicos y científicos que los cristianos son el pueblo más saludable ¿por qué será? porque ponen a trabajar el motor no se pega y si se le ha pegado pues échele poquito lubricante el aceitito ese es el Espíritu Santo hermano que venga y que empiecen los engranes de su corazón a trabajar a mover esa aplicación póngala a trabajar en el nombre del Señor amén déselo fuerte al Señor hermano para mí no se detenga es para el Señor no es para mí así hermanos igualmente si no abrimos la Biblia si no la aprendemos si no la practicamos es un libro más y puede tener todo el poder del mundo porque a través de la palabra fueron creadas todas las cosas a través de la palabra esta es palabra no es un libro nada más Biblia significa conjunto de libros Biblos es una palabra en latín creo que sí bueno se lo dejo de tarea ¿verdad? pero es un conjunto de libros que tenemos que aplicar a nosotros es un conjunto de aplicaciones y como estamos en la aplicación del ánimo pues mire nuestro siguiente punto dice nuestro Dios es un Dios que anima no es un Dios que te dicen eres un pecador saquese por allá claro que no es cierto que el Señor dentro de su presencia Él no permite el pecado odia el pecado lo detesta que fue a la cruz a esa cruz fue Cristo hermano a padecer por su pecado y por el mío tan fuerte tan grande es el odio que el Señor le tiene al pecado que fue a dar esa cruz hermano odia el pecado más ama al pecador verdad y donde abunda el pecado sobreabunda la gracia hermano así es que si usted se ha sentido muy pecador o ha hecho cosas todos hemos hecho cosas que que bárbaros y a veces todavía se nos van las las cabras entonces pero ahí está la gracia del Señor hermano verdad que no nos hace a un lado que no nos rechaza mire vamos a mire la palabra de Dios es vida y se transforma en vida si la practicamos y nuestro Dios es un Dios de ánimo ya lo dijimos el significado de la palabra ánimo es fuerza moral y energía que impulsan a la actividad fuerza moral y energía que impulsan a la actividad cuando usted tiene ánimo es algo que viene dentro de usted es como una convicción verdad cuando alguien le dice a usted para que me entienda mejor le dice necesito que usted ya como hijo de Dios como creyente que vayas a aquel cerro de allá y te pongas a maldecir a Dios usted quería saquese por allá la porra pues como vaya voy a hablar en contra de mi Señor viene ese celo viene esa eso que sale dentro de usted viene esa porque tenemos un Dios moral verdad ese fundamento que Dios nos ha puesto entonces cuando alguien le dice a usted haga eso obviamente usted no lo va a hacer y va a salir algo ese celo ese ánimo dentro de usted que va a decir no yo no puedo hacer eso todo lo contrario amén entonces esa fuerza moral y esa energía que lo impulsan a la actividad tenemos que utilizar esta aplicación de la palabra de Dios en lo bueno en lo positivo en lo creador verdad reflejar esa parte de nuestra de nuestra naturaleza amén y quiero que vea este este segmento de este video hermanos si están listos hermanos ok hermano si pueden apagar no podía hacerle frente al viento así que nos dejamos llevar a la deriva mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado cauda a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas luego de subirlo a bordo amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la sirte echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva al día siguiente dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros comenzaron a arrojar la carga por la borda al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando perdimos al fin toda esperanza de salvarnos ya teníamos mucho tiempo sin comer así que Pablo se puso en medio de todos y dijo señores debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta así se habrían ahorrado este prejuicio y esta pérdida pero ahora los estoy exhortando a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida solo se perderá el barco anoche se me apareció un ángel del dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo no tengas miedo Pablo tienes que comparecer ante el emperador y dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo en este momento así que ánimo señores confío en dios que sucederá tal y como él me lo ha transmitido sin embargo tenemos que encallar en alguna isla ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas echaron cuatro ancas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera en un intento por escapar del barco los marineros comenzaron a bajar del bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados si esos no se quedan en el barco no podrán salvarse ustedes así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y los dejaron caer al agua estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento hoy hace ya 14 días él dijo que ustedes que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado ustedes no han comido nada les ruego que coman algo pues lo necesitan para sobrevivir ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza dicho esto tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos luego lo partió y comenzó a comer todos se animaron y también comieron éramos en total 276 personas en el barco una vez satisfechos aligeraron el barco echando el trigo al mar cuando amaneció no reconocieron la tierra pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar desatando a la vez las amarras de los timones luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló la proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado pero el centurión quería salvarle la vida a pablo y les impidió llevar a cabo el plan dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra si les quedó claro hermanos de lo que se trata el video pero vamos a repasarlo un poquito no es muy poquito hermano vemos la situación que estaba viviendo Pablo verdad que iba prisionero para Roma viene la tempestad y toma este barco pues en medio del mar y usted ya escuchó todo lo que estaba sucediendo pero el punto principal es como Pablo dentro de una tormenta dentro de un barco que medio se estaba hundiendo dentro de aún del acoso de los soldados que querían matar a los prisioneros porque pensaban que se iban a escapar ¿qué hace Pablo? se pone a llorar no se pone nada se pone y les da ánimo a todos y empiezan a luchar contra el mar empiezan a luchar contra la tormenta ¿verdad? pero primeramente un ángel se le aparece y le dice la palabra de Dios que le dice que ninguno de ellos se va a perder ¿verdad? y a través de la fe de Pablo porque Pablo escucha si Pablo hubiera decido pues ahí nos vimos si sabe nadar pues hay cada quien que agarre sus salvavidas o como pueda y no él hace todo lo contrario lucha ¿verdad? para que toda porque le crea la palabra de Dios le crea al ángel lo que le dice a través perdón le crea la palabra de Dios a través de este ángel y se pone ¿verdad? y les anima en varias ocasiones a los no solamente a los soldados sino a todos a los prisioneros y al resto de la embarcación ¿amén? entonces a veces podemos ver iglesias ¿verdad? como ese barco que se están hundiendo que se están yendo para abajo o a veces podemos ver sillas vacías o a veces podemos ver no muy buen testimonio de los pastores y el pueblo de Dios dijo ¿verdad? ¿verdad? pero aún así hermanos tenemos que tener ánimo ¿verdad? infundir ánimo en los demás mire y hasta me despeiné tenemos que tener ánimo y decir hermano no dejes de ir a la iglesia mira tus hijos lo necesitan tú lo necesitas es importante cumplir con los mandatos del Señor de no dejar de congregarnos como algunos tienen por bueno perdón aquí no en esta iglesia no pasa no verdad aquí no y ahorita lo vamos a leer más adelantito mire dice Dios manda un ángel a Pablo Pablo obedece pero también vemos que Dios es quien nos fortalece en medio de las tormentas en medio de las pruebas Dios es nuestra vida y nuestro aliento amén hermano diga Dios es mi vida y mi aliento porque sin aliento no hay vida así de fácil cuando Dios creó a Adán y a Eva bueno primero Adán dice que lo formó del polvo de la tierra y luego lo sopló dentro de él y le puso el aliento verdad así cuando alguien se está ahogando y que se echa unos buenos buches de agua y llegan los salvavidas y le inflan los pulmones de aire porque sin aire no hay nada sin el aliento no hay vida y a veces vemos hermanos bien desinflados verdad y no físicamente sino espiritualmente hermano y es importante infundirles aliento ganas verdad yo espero verlos el día 12 de mayo si verdad el día 12 de mayo el día de la limpieza para que me infundan aliento hermano porque a veces me duelen los pies y y perdón hermano bueno pues ándale lo que quiere decir que si está atento si están atento a las notas si ah verdad pero así como me corrigieron ahorita a ver si el día de la limpieza me corrigen también y me dicen hermano présteme la escoba usted no sabe barrer y le da para allá y le da para acá y agarra el shampoo y la va una hilera de sillas y otros sacan las telarañas de por ahí de las esquinas y hermano ese día espero que tenga aliento y el pueblo de Dios dijo amén y no que vaya a decir yo y se acabaron los amén de verdad cancele mis palabras cálleme la boca en ese aspecto está bien se lo permito amén hermano mire tres cosas espirituales que puedes hacer viene ahí en sus notas dice anima a otros diariamente vamos tomándolo como una rutina como una buena rutina no como las que llegamos del trabajo y lo primero que hacemos nomás dijimos hi honey y donde está mi compañero inseparable y yo si llego a veces y hasta me peleo con los chiquillos porque me roba mi partner o mi socio y donde está y el control por fin lo encontré lo agarra y dice y a ver televisión se ha dicho porque viene uno cansado no hermano y a veces esa rutina esos malos hábitos hay que darles cuello anima a otros diariamente nos dice Hebreos 3.13 ahí está en sus notas más bien mientras dure ese hoy anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado si usted ve a alguien que todavía le sale fumata como locomotora vieja dígale para de fumar o si ve a alguien que le gusta el chupirul dígale ey ya estuvo no más si ve que le gusta ver películas que no son muy aptas para menores dígale ey estás contaminando tu mente y tu corazón si ve una hermana por ahí que le gusta mucho todavía las novelas dígale ey por eso se llaman novelas para que novelas que no las veas los que les gusta mucho el café hermanos ¿verdad? por eso se llaman novelas para que no las veas hasta ahorita la entendieron hermanos y ustedes a novela y novela y novela oiga esa televisión no se cansa de contaminarlo a uno es como esa univisión no para de hablar malas noticias de México es el único día que hablan nos duele nuestro corazón hermano porque amamos a México y nosotros vemos todo eso que pasa y vamos redoblando oración hermanos para que nuestro México sea alcanzado el evangelio está creciendo a montones en México aunque a estos de univisión no les guste o les caiga mal y déjeme decirle aunque se enojen y estoy en línea no le hace mire en Hebreos 10, 24, 25 dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones ¿cuáles son los actos de amor? el primero es perdonar ese es el primero hermano el dar la vida por nuestra familia por nuestros hijos el ser responsables el no dejarle nuestra carga que nos corresponde a nosotros a la esposa o viceversa no dejarle toda la carga al pastor también ese es un acto de amor un acto de amor también es respetar nuestro cuerpo adorar a Dios buscar su palabra cuando no buscamos su palabra estamos en desobediencia aunque no le guste lo que le esté diciendo pero si no se toma usted un devocional cinco minutos cinco minutos de su tiempo hermano si no se toma diario en buscar la palabra de Dios usted le va a pasar como esa higuera que maldijo el Señor y no es porque el Señor nos maldiga sino que nos secamos si no nos alimentamos de la vid el vino representa a Jesús la alegría de la vida amén hermano si antes le gustaba mucho pues bueno ya subo lo que era el otro saborcito pero ahora agarre vino del bueno cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán los mismos invitados ahí dijeron oye todos los novios sacan primero la botellita más corrientita y se lo dan y una vez que ya están medios entonces si sacan el bueno y en la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí no hay ni medio ni que bajito este es del bueno hermano este si llena su vida el Señor aquí está el Espíritu Santo el Espíritu Santo digo perdón Pablo dijo no se embriaguen con vino sino más bien ser llenos del Espíritu Santo ese vino es del bueno hermano no marca Chafa Chafa Mex ay no es otra cosa mire pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones buenas acciones visite un enfermo vaya a visitarlo al hospital échele una llamada mande un dinerito allá para su tierra o si ve que un hermano está batallando para completar el dinero para sus viles afloje no se haga no los hagamos dijo el otro amén dice sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca el Señor está pronto por venir hermanos y así se tardará miles de años mientras más tarde ese tiempo más tiempo tenemos para alcanzar almas para el Señor más buenas acciones podemos llevar para que la corona de justicia sea un mayor hermanos para que nuestro galardón sea un mayor amén pues no los oigo muy convencidos hermanos mire punto número dos dice anima a otros espiritualmente léalo ahí en sus notas romanos uno diez al doce dice algo que siempre pido en oración es que Dios mediante o sea que a través de Dios se presente la oportunidad de ir por fin a verlos pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes cuando usted llega con un hermano que ya se supone que es que es un anciano que es maduro en la fe y llega y le dice hermano como está como le va Dios le bendiga como va todo ay hermano ya no aguanto que el hermano de la iglesia si supiera en vez de que diga no hermano estoy luchando porque estoy teniendo problemas con algún hermano no tiene que decir mis nombres pero estamos en la lucha estamos batallando y cuando llega usted y le dicen hermano se baja el ánimo y aquí Pablo nos dice que es al contrario que lleguemos animándolos primeramente a los de la casa a los de la fe a nuestra pareja también porque a veces cuando empiezan los sermones y predica el hermano César lo primero que yo veo es cuando empiezan y que que saben a los dos lados hermano a diestra y siniestra verdad no haga eso hermano en vez de que diga mire póngale la mano aquí en su hombro si tiene ahí su pareja y dígale señor ilumínalo o te lo no esa es otra cosa ilumínalo o elimina o te lo llevas o te lo mando no, no, no se crea tampoco no al contrario nada de eso nada de mandar hay que hay que soltar la palabra pero para bendecir para glorificar para poner en práctica los dones que el Espíritu Santo nos ha dado hermano acuérdense que en nuestra boca tenemos el poder de bendecir y que esa cosita que tenemos por dentro que se llama lengua que la mellemos y que no tenga filo hermano que no sirva para maldecir ni sirva ni sirva para criticar sino que sirva solamente para alabar a nuestro Señor Jesús te adoramos Espíritu Santo que sirva para buenas acciones para buenas cosas hermano no para lo malo no ya ya transforme como dice San Pablo renueve verdad transforme su pensamiento esa aplicación de la palabra de Dios si usted está teniendo problemas con pornografía con cosas obscenas la único el único método para quitar esa adicción de nuestras vidas hermano de nuestros hijos de nuestras familias es a través de la palabra leyendo la escritura no hay otra no hay un método porque hay que hacernos adictos pero a la palabra hermanos amén que el Espíritu Santo nos llene quiero leer hermano Fabi tienes las las fotos listas ok nuestra hermana Fabi quiere compartir unas fotos precisamente aplicables a este sermón a ver hermana quieres decir algo mande no todavía no ok bueno entonces un ratito más hermano los que están ahí en línea van a decir este hermano César miren nomás lo que anda haciendo pero mire yo quiero compartir con usted esta escritura bueno todavía nos falta el punto número 3 dice anímate en el Señor nos podemos animar en muchas cosas podemos tener ánimo pero a veces ese ánimo es ficticio a veces es puramente emocional pero cuando tenemos ese ánimo en el Señor hermanos ese perdura ese nos levanta nos limpia nos sacude si ha visto una gallina cuando se avienta la tierra y luego se sacude si los ha visto no hombre o un animal verdad cuando anda así todo pachurrudo y luego de repente se acuesta en la tierra y se da una revolcada y luego se levanta ya está listo vámonos verdad y así es cuando venimos con el Señor podemos venir todos revolcados todos sucios todos pero cuando venimos y bajamos la aplicación y le aplicamos a nuestra vida el Señor nos sacude a veces hasta los cimientos de nuestra vida que sea un estilo de vida dentro de nosotros mire dice dice el Rey David y si que el Rey David tiene autoridad para haber escrito esto porque él tenía unos así subía era como su ánimo y a veces llegaba al monte Everest a lo más alto de la montaña y luego de repente estaba pero allá en lo más profundo de los ríos en lo más hondo así era el ánimo a veces del Rey David por las cachetadas que le daba la vida pero mire lo que dice en 1 Samuel 36 pero David halló fuerzas en el Señor su Dios a veces nuestras fuerzas hermanos muy bajitas aunque tomemos mucha proteína para ponernos ponchados bueno los que lo hacen pero espiritualmente a veces hermanos andamos por la calle de la amargura verdad entonces es muy importante animar a otros tanto diariamente como espiritualmente pero sobre todo animarnos en el Señor amén y quiero terminar con esta escritura hermanos con esta escritura verdad Isaías 40 del 28 al 31 y comienza con una pregunta dice no has sabido hermanos no han sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová si sabemos quien es Dios verdad quien es Dios Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatigan con cansancio no se cansa hermanos y su entendimiento no hay quien lo alcance esos científicos que a veces hacen cosas buenas pero muchas de las veces hacen cosas que no están buenas siempre están cuestionando a Dios y quieren saberlo todo y cuando su capacidad su mente no es para tanto no pueden entender a Dios no lo pueden comprender dice Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna ¿está usted cansado? está usted así a veces como que le falta la rayovaca ya se le ya se le agotaron las energizers ya hasta ahí llegaron Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna así es que si tiene poquitas lléveselas al Señor y el Señor se las multiplica amén es como cuando usted viene y diezma viene y da su ofrenda el Señor multiplica lo que usted trae si no trae nada pues que le va a multiplicar así de fácil dice versículo 30 dice los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen y porque a mí cuando estaba leyendo esto me decía ¿por qué dice los muchachos y los jóvenes? ¿por qué? si se supone que los muchachos y los jóvenes son los más activos son los que no yo cuando estaba joven hermano salía de un baile a las cinco o seis de la mañana y me iba a trabajar todo el día hasta en la noche y no me cansaba y al día siguiente igual ¿pero por qué dice la escritura que a los muchachos y a los jóvenes? porque por muchas fuerzas y vino esta palabra a mí por muchas fuerzas que tengas son tus propias fuerzas y esas se agotan se acaban tu juventud no dura todo el tiempo pasa así juventud divino tesoro pasa así hermano pero las fuerzas del Señor perduran para siempre hermano y el Señor nos rejuvenece y si te duelen las coyunturas pues que te duelan pero no las del corazón ¿verdad hermano? las fuerzas esa gasolina así no es la más bajita es la de la mera buena hermano es como el gas avión comparado a la gasolina el gas avión si ha visto ¿verdad? si ha sentido usted los efectos de la potencia de los aviones los que han viajado ¿verdad? como nomás se sienta y en cuanto le pisan el acelerador al avión hasta queda usted como calcamonía en el asiento bien estampadito es la potencia hermano y así son las fuerzas de Dios son potentes tienen el poder creador hermano creó todos los planetas los cielos la tierra todo cuanto existe con fuerza así hermano esa es fuerza no es fuerza la del hermano César que se cansa ya andan doliendo los talones versículo 31 dice pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán las alas como levantarán alas como las águilas las águilas vuelan altísimo hermano tienen la envergadura de esos animales o la anchura es un poco más grande de lo que yo estoy haciendo hermano es increíble la fuerza que tienen los animales con razón Isaías lo compara ¿verdad? dice levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán cuando venimos a la casa del Señor y entregamos esa gasolinilla que no sirve para nada y nos recargamos del gas avión del Señor hermanos viene esa potencia hermano y usted no lo para a nadie ni de alabar ni de glorificar mucho menos de alentar a los demás hermanos y la aplicación de la palabra cobra vida hermano amén hermano denle un aplauso al Señor y antes de antes de hacer el llamado al altar hermano para que venga y recargue las energías vaya vaciando su tanque y si ese tanque de gasolina que trae ya lo trae muy corriente porque a veces se sabe que hasta la gasolina la venden media chafona los litros les dejan agua para que rinda más aquí también hermano aquí también ¿verdad? antes de hacer el llamado al altar vea lo que trae en su tanquecito de gasolina hermano y yo quiero darle un momentito a mi hermana Fabi que a mi me encanta como ella como hija de Dios como se mueve y siempre está buscando y proponiendo y llora esto y llora lo otro y así me gusta hermanos ¿verdad? a ver Fabi venga en el nombre del Señor amén amén este fin de semana fuimos a San Diego César y yo nomás de visita y ¿tu novio es? sí sí mi nombre y fuimos a donde no sé si se llama Balboa Park Parque Balboa tienen como un tianguis entonces en ese tianguis íbamos caminando él y yo y esta fue la primera el primero puesto que vimos entonces estamos caminando y nos paramos ahí nos regalaron una biblia están regalando folletos para que todos se acerquen gratis todos se acerquen a Cristo ahí tienen las escrituras y te están hablando de la palabra yo les pregunté que si tenían una iglesia local dijeron no nosotros estamos dando la palabra en todos lados fue algo honestamente fue yo creo lo más bonito del viaje cuando yo me paré que dije gloria a Dios Señor porque tú estás presente y son personas jóvenes entonces como vamos caminando vimos también a unos musulmanes predicando la palabra están los cristianos y luego está otra no sé si tienes la otra foto hermano la del muchacho están unos ateos cuando estaba predicando uno de los muchachos este muchacho quiero no sé si quiero poner la otra anterior la de donde está el muchacho ok él es un joven yo pienso que de alrededor 19 a 22 años con su compañero atrás él está predicando la palabra de Dios con una pasión con unas fuerzas que hasta sus venas del cuello se le salían fue una fuerza tan impactante tan bonita que dije gloria a Dios Señor porque este muchacho puede ahorita estar en fiesta puede estar en los santros puede estar en todos lados pero él está aquí proclamando tu palabra enfrente de los ateos y enfrente de los musulmanes él no tiene miedo porque él sabe que Dios no lo va a dejar avergonzado amén él sabe que lo que él está predicando es verdad es vida eterna es vida en abundancia amén entonces yo levanté mis manos porque dije gloria a Dios Señor bendice a mi hermano de una manera grande de una manera sobrenatural ¿por qué? porque es un joven quien está entregando su vida a Dios no solamente por él mismo sino para que más personas se acerquen él está animando a los demás que es lo mismo que está predicando el hermano César animarnos los unos a los otros él no tiene miedo él sabe quién es su autoridad y lo que él está diciendo y quién va a venir amén ahora estamos si quiere pasar a la otra hermano por favor pregúntale a un ateo estamos esa y yo caminando y sabe lo primero que hace pone sus manos juntas y se burla de nosotros y yo dije gracias Dios lo único que me queda es orar por ellos porque ellos están perdidos y no saben la verdad porque uno se puede enojar decir ay por qué te burlas de mí pero dije no padre bendícelos de una manera grande porque no saben señor y dice tu palabra que toda rodilla se doblará y que va que dice hermano la palabra aleluya yo dije señor ellos mismos doblarán esa rodilla y su lengua declarará que tú eres Dios padre aleluya y tenemos otra donde tenían ellos un sign no sé si la pasé bueno tenían un letrero donde decía que el infierno ni heaven ni el cielo existían vive tu vida disfruta tu vida que no tiene ningún temor entonces a lo que a lo que yo quiero venir es hermanos hay que animar hay que que no nos dé miedo porque la palabra Dios jamás nos va a dejar avergonzados cuando va a ser el tiempo que nos vamos a levantar y decir oye Dios te ama aquí está la palabra tú tienes vida aquí está tu oportunidad de que tú sigas de que tú cambies si un joven de 19 20 años lo pudo hacer porque nosotros no ahora hay que involucrar a nuestros jóvenes porque es la nueva generación también amén gracias y no podía hacerle frente al viento aplauso al señor por la vida de nuestra hermana que el señor ponga ese celo en nosotros hermanos mientras nuestra hermana Marta y los hermanos cantan un canto de adoración yo los invito a que pasen al altar hermanos a recargar energías a que tengan unos momentitos con el señor y allá en su casa pues obviamente cuando tenga más tiempo ore al señor levántese temprano o duérmase tarde en lo que sea pero pero busque al señor amén y Dios me los bendiga hermanos pasen hermanos para orar por ustedes en el nombre del señor a ver iglesia le damos un fuerte aplauso al hermano César ánimo iglesia ánimo gloria a Dios aleluya vamos a cantar este bonito canto que se llama está cayendo hermanos el altar está abierto para que pasen a orar si no tienen por qué orar hermanos oren por nosotros que tenemos mucha responsabilidad hermanos en este cargo y síganse gozando en la presencia del señor hermanos gloria a los saludo gloria a los saludo es tan fuerte es tan fuerte es tan fuerte son sobre mí es tan fuerte mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo está cayendo su gloria está cayendo su gloria su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí su gloria su gloria está aquí gloria a Dios gloria a Dios y su gloria está cayendo su gloria algo está cayendo algo está cayendo es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria tocaré algo está cayendo y su gloria me tocaré está cayendo está cayendo su gloria su gloria sobre mí sanando heridas levantando al caído su gloria está aquí está cayendo 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 Su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Gloria a Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumeríqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumeríqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo aquí. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo aquí. Súmeríqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmeríqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súmeríqueme en el río de tu espíritu. Te adoramos Espíritu Santo Te damos la honra y la gloria Gracias hermanos por tener La paciencia Señor La disponibilidad hermanos de venir a la casa del Señor De venir al altar Y gozarnos hermanos Con la presencia del Espíritu Santo Que quisiéramos que el servicio siguiera y siguiera